Bien, dos argentinos entonces que se preparan para venir en el conjunto tercolor buscando cambiar el partido, buscando poder ofensivo. El entrenador Martín Ligüera para jugar la última media hora, minutos más minutos menos que le queda este encuentro. Hay lateral que va a jugar, progreso en zona de ataque, se prepara para realizar allí el saque de manos Lucas Morales en el sector ofensivo para el conjunto del gaucho. Vamos a ver con las manos Morales, de Morado el lateral. Ahora sí se prepara para jugar. Viene tirando larga la pelota Morales en medio que ve rumbo a larga. Atención porque la bajaron, rebotó, quedó ahí nomás, va el disparo, gol, 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 gol. Del lateral rebotó dentro del área, le quedó servida en la media luna y un remate formidable de Gastón Colman para vencer la resistencia del guardameta Rochette para que progreso sorprenda a propios y extraños en el gran parque central. Gol, gana el gaucho, uno para progreso, cero para Nacional, Messi, lazo de Gastón Colman y por ahora los puntos se van para la teja. Gol, lazo de progreso, Gastón, maravilla Colman. Una pelota que como dijo Nico, nace de un lateral, un lateral que Nahuel Roldán le gana, desde la atención de Diego Polenta le gana la pelota atrás y que aguanta ahí entre los zagueros de Nacional y consigue un rebote para que Gastón Colman de afuera del área le fulmine el arco a Sergio Rochette. Gran gol de progreso y se pone muy lindo el partido, hay que ver con cuánto anda progreso o si puede hacer uno más. Aluminio.